En esta penúltima lección, queridos amigos, vamos a intentar una excursión, no más, por los territorios de la religión. La religión, entiéndase bien, universal, la religión. No ninguna religión, sino la religión. Y como siempre, nos habremos de entretener casi todo el tiempo de la excursión, explicando los términos que queremos usar para, de alguna manera, entrar en el territorio de la religión que es tan viejo como el hombre. Todos sabemos que el terreno de la religión, más que ningún otro terreno, aún más que el político, está sembrado de minas. Y esto quiere decir que no nos podemos aventurar por este territorio sin peligro de que nos estalle el territorio o que estallemos nosotros. Yo lo que quisiera pedir a todos es que no añadan minas al territorio. Puesto que todos, de alguna forma, somos creyentes y al serlo, tenemos sensibilidades a flor de piel. Y cuando se nos toca la religión desde un ángulo inédito o desde perspectivas insospechadas, sentimos que nos pisan territorios muy queridos, aun cuando nos llamemos ateos. Y solemos ponernos inmediatamente de uñas contra las teorías o las personas que hablan de religión. Intentemos, pues, desmilitarizar el territorio y hacer lo posible para poder hacer la excursión sin peligro. Debo advertir, y esto ya va con ironía, que los más sensibles a la palabra religión son los que no creen o los que creen mal. Por tanto, los que peor pueden entender una lección sobre religión son los que tienen problemas de religión, aunque no lo sepan. Los que, de alguna forma, lo tienen resuelto no son tan sensibles. Espero, pues, que desde cualquier ángulo sea posible la excursión de esta mañana de primavera tan hermosa. Vamos a partir de un supuesto que iniciamos en la última lección y que, al discutirlo, nos abrirá por lo menos un camino para que nos podamos entender. Recordemos que tratamos de estudiar, no la religión en sí, ahora no nos interesa, lo haremos, pero no nos interesa como meta el estudio que vamos a hacer en casi toda esta primera hora. Nos interesa la religión como luz proyectada sobre el hombre. El tema es el hombre desde la religión. Pero ya verán ustedes como el hombre desde la religión no se enfoca igualmente que desde la política o desde la historia o desde la existencia. Se enfoca desde sí mismo. Y ya empezamos con la primera dificultad. El objeto y el sujeto de toda religión es el hombre, de alguna manera. Que nadie se sorprenda ya por la primera mina. El sujeto y el objeto de toda religión es el hombre. Para los cristianos, más que para nadie, el sujeto y el objeto es Cristo, que es hombre y Dios. Lo cual quiere decir que en la verdadera religión, en la verdadera religión, en la verdadera religión, de autenticidad, el sujeto y el objeto se confunden. Empecemos pues. La religión desde siempre tiende a trazar una línea entre lo que se llama natural, que es la naturaleza en la cual nos movemos los hombres, y lo sobrenatural, que no es nada, evidentemente, cuidado con las palabras artificiales. Entonces, lo sobrenatural es lo que está por encima de lo natural. Es una palabra montada sobre lo natural, aunque de principio lo sobrenatural es más que lo natural, es posterior a lo natural. No hay sobrenatural si no hay natural, evidentemente. Como no hay ático si no hay primer piso. La palabra es artificial. No partamos ya de la base de que esto es más y esto es menos. No tratamos de hablar de esto. En todo caso, esto es menos que esto, porque sobrenatural está calcado sobrenatural. Y natural es la base que conocemos y en la cual nos movemos. A partir de ella proyectamos realidades hacia otra esfera que llamamos sobrenatural. Si el mundo de lo natural está de alguna forma dominado o controlado por el hombre, el mundo de lo sobrenatural, está controlado por lo que se llama Dios. Pongamos, pues, por encima del hombre, Dios. Por otra parte, este hombre que se mueve en lo natural tiene dos grandes dimensiones que se llaman espacio y tiempo. Y estas realidades de tiempo y espacio se pasan también de alguna manera a Dios que tiene espacio y tiempo. Que Dios tiene espacio y tiempo, otra vez proyección de abajo para arriba, es claro cuando decimos que Dios habita en el Olimpo o en la montaña tal o en el cielo. Tiene un lugar Dios, según la religión. Y un tiempo también, aun cuando el tiempo se llame eternidad. Tiene un tiempo de actuación. ¿Cómo se ve? En realidad, el hombre que domina este territorio se ve envuelto y rodeado por realidades que llaman naturales. Y en la naturaleza está toda la naturaleza que el hombre de alguna forma manipula. Y unas realidades especulativas que se llaman espacio y tiempo. Lo primero que hace el hombre en la primera etapa de su religiosidad es proyectar este mundo hacia arriba. Y desde este mundo el hombre crea el de arriba. Contra lo natural hay algo que está más allá de lo natural, que es sobre o préter o ultra natural. Contra el hombre algo que está más allá, que es algo superior al hombre, pero con las cualidades del hombre de alguna manera que se llama Dios. Y contra el espacio limitado, hay un espacio ilimitado que se llama el cielo. Y contra el tiempo hay un tiempo ilimitado que se llama eternidad o se llamará tiempo sin más. Los griegos tenían una diferencia entre el fronos, que es este tiempo, y el kairos, que es el tiempo de Dios. Pero no lo vamos a tocar en este momento. Notemos, pues, que el hombre vive en un mundo y que por proyección de este mundo ha creado un ultramundo o un sobremundo, que llamamos lo sobrenatural. Es la primera etapa. El hombre crea a Dios. Esto ya está estudiado del otro día, ¿verdad? Una etapa larguísima. Todo el paleolítico y gran parte del neolítico en muchas extensiones de nuestra tierra. El hombre crea los dioses. Como ustedes ven, es una proyección. Lo que el hombre maneja, se figura el que Dios a una altura superior, arriba, lo maneja también. Se mueve en su espacio, en su tiempo, y le llama al mundo de Dios, el sobrenatural. No tendría que decir, pero lo tengo que decir, que esto no murió con el paleolítico. Todavía mucha gente cree que Dios tiene lugares determinados, como son los templos, por ejemplo, o como son las montañas. Y que tiene tiempos determinados, Dios, por ejemplo, el juicio final. Es un tiempo de Dios. Ahora es nuestro tiempo. Luego tendrá... Yo no tenía que decirlo, pero sí quiero llamar la atención para ver cómo... Para que se vea cómo ha sobrevivido, a través de la noche de los siglos, de milenios, ha sobrevivido esta concepción en la cual el hombre crea lo sobrenatural. Y lo crea por proyección de lo natural. En este mundo, primitivo, pero sobreviviente todavía, se podría preguntar, ¿hay maneras para este hombre, ya un poco más civilizado, como vamos a ver ahora en los recuentos, ¿hay maneras para este hombre, según él, según el hombre paleolítico, y según el paleolítico que llevamos dentro todos todavía, hay formas de agujerear esta lona, o esta frontera entre lo sobrenatural y lo natural, de forma que el hombre de vez en cuando pueda asomarse por aquí y ver un poco qué es lo que pasa por allá arriba? Si tenemos la tienda de lo natural en la cual estamos cobijados nosotros, y allá arriba, más allá de la tienda del azul del cielo, está Dios en su cielo, se pregunta el hombre. Y es nosotros que navegamos o nos movemos por lo natural, ¿podemos de vez en cuando asomarnos a aquella realidad? De que exista esta realidad no hay duda ninguna. El hombre primitivo nunca dudó. Es más, dudó mucho menos que nosotros, porque para él era mucho más evidente que por aquí arriba sucedían cosas inexplicables. Lo luminoso o lo misterioso proviene desde aquí. Por esto la pregunta que estoy haciendo se puede hacer al revés. Desde allá arriba se asoman a veces para acá. Había ovnis hace dos millones de años. Desde arriba se puede asomar Dios. Para el hombre primitivo esto era evidente. Evidente de forma que no había duda ninguna. Lo luminoso, lo misterioso, lo tremendo a veces, se asoma, cada vez que se asoma una cosa imposible de controlar, una tormenta, un rayo, una epidemia, una inundación. Todo lo que el hombre no controla viene de ser. Es claro, por tanto, que los dioses se asoman constantemente a nuestro mundo. Y se asoman para bien o para mal. En muchas ocasiones, como hemos de ver todavía, para mal. La primera pregunta era al revés de esta. ¿Y el hombre se puede asomar al campo, al territorio, al espacio y al tiempo de Dios? La respuesta es que sí. Primero, por los sueños. Todo el mundo sabe que por los sueños, por la hipnosis, por la adivinación, el libro de Saúl es evidente en esto, el hombre puede asomarse a la divinidad. Pero, todas las religiones antiguas sospechan que esto está mal hecho. Esto puede ser pecado. Y además, es castigado. Dios no quiere que el hombre curioso se asome a su mundo. Repito que esto es el hombre que lo dice. No quisiera que nos extraviáramos. Estamos haciendo religión desde el hombre. El hombre crea a sus dioses en este momento. Y el hombre es el que sabe lo que sabe. Y el que se dice a sí mismo las cosas. Y se dice, yo puedo asomarme hasta Dios. Pues sí, hay caminos. Pero unos caminos tortuosos y nebulosos. Tengo que recordar lo del libro de los reyes para aquellos que lo hayan olvidado. Saúl. Saúl no es tan viejo de todo el siglo. No, no. Antes de Cristo. Saúl ha prohibido en todo su territorio que haya a divinos. Y ha mandado a matarlos. Bueno, pero él lo había mandado porque le convenía. Sin embargo, antes de entrar en guerra, quería saber si la guerra, si la batalla sería propicia a su ejército o al de los contrarios. Y su gran profeta, el que lo había ungido rey, que era Samuel, había muerto. Y entonces Saúl no se atrevió a dar batalla sin haber consultado a Samuel. Y que había muerto. Preguntó a sus soldados, bueno, ¿queda alguna pitoniza, alguna adivina por aquí cerca? Y le dijeron, sí, una queda, la de Endor. Saúl se disfraza de paisano. Era el rey. Y se va para la pitoniza de Endor. Y se presenta. Y le dice, quiero que me evoques a un muerto. Y la pitoniza dice, no lo voy a hacer. Tú sabes que Saúl ha prohibido los adivinos y que se entera que era el propio. Y si se entera de que yo evoco sombras de muertos, me mata. Y Saúl le dice, te aseguro que no te pasará nada. La mujer le creyó. Y entró en trance. ¿A quién quieres que te evoque? Y dice Saúl, evócame a Samuel. Y la mujer con su ensalmo, apareció Samuel. Primera cosa. Eso es la escritura de los judíos. Y fíjense, si quiere la escritura creer que esto es verdad. Y ahora, apenas aparece Samuel, la mujer se vuelve y le dice a Saúl, tú eres Saúl. O sea que veía claro a la mujer. Apenas apareció el muerto, encima le dijo el muerto quiénes eran los vivos. Y Saúl dice, sí, pero no tengas miedo. ¿A quién ves? Ve a un hombre que viene de la región de los muertos. Bien, en aquel momento, en aquel momento, Samuel se encara con Saúl y dice, ¿por qué has turbado mi reposo? Entonces se puede uno asomar a la región de los muertos, que es la misma que la de Dios. Se puede uno asomar a esta región. ¿Por qué has turbado mi reposo? Y Saúl dice que estaba indeciso sobre, pues mira, como has turbado mi reposo, mañana darás batalla. Y a la noche dormirás conmigo. Y así fue, en aquel momento le mataron a Saúl. Y la noche siguiente durmió con los muertos. Bueno, es un caso típico de relato de asomo a la otra parte. Se puede uno asomar, y debe ser verdad que se asoma, porque en la otra parte ve la verdad. Pero Dios no lo quiere. Le costó la vida a Saúl. Y está llena de escrituras, como sabéis, de expresiones de estas. Nadie puede ver a Dios sin morir. A Dios no se lo puede ver. El que se asoma por allí, se muere. De todas formas, sí hay una posibilidad, la que decimos del sueño, de la evocación, de la magia. Otra realidad, esta es la constante, es la de la muerte. Por la muerte, sí, uno se asoma a la otra parte. Esto lo sabe todo el mundo. Y además, se asoma por el trance de alegría. No solamente por un trance de magia o de adivinación, sino por la fiesta o la borrachera. Las fiestas, de las cuales diremos unas pocas palabras, son una de las manifestaciones más antiguas de la religión. La danza, por ejemplo, el canto, el dionisismo, el entrar en trance de alegría, de borrachera espiritual. Acuérdense de Pentecostés, que es un caso típico. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y, ¿qué dice la gente? Entonces, están borrachos. O sea, que la borrachera, la alegría, la fiesta, el salir de sí, es una forma. Justamente la palabra salir de sí, es salir de sí y entrar en los territorios de Dios. Entonces, ya termino esta parte diciendo, para mucha gente solamente es religión este agujero. Uno está en religión cuando piensa en Dios, cuando danza ante Dios, como David, por ejemplo. Cuando canta a Dios, cuando está en una misa, por ejemplo. En una fiesta especial, como el día de Pascua o el domingo. Esto es el agujerito. Para muchos la religión es el salto, el asomo, el asomarse de aquí a allí. Cosa que sucede una vez en la vida, una vez la semana, una vez al mes, cuando sea. Evidentemente, intentaremos corregir esta forma de religión, ¿verdad? Estaríamos arreglados. Entonces, resulta que religión, todo esto es natural y sin sentido. Y solamente tiene sentido el acto religioso de emborracharse de Dios de vez en cuando, de entrar en trance, de soñar o de morirse. Eso es la religión. Corrijamos esa postura que es totalmente falsa. Aun cuando las religiones de la tierra, y sobre todo las primeras, que son las que fabrican a Dios, repito, es la primera etapa, creen que realmente hay situaciones de religión. No que la religión englobe de alguna forma el vivir del hombre. Una segunda etapa, nos dice que las cosas son al revés, también lo vimos el otro día. La segunda etapa de las religiones es aquella que dice que Dios crea el hombre. Y así empieza el Génesis, por ejemplo. La religión judaica o la primera de las que se llaman reveladas modernas. Es Dios que desde siempre está allí en su espacio y en su tiempo, y que bajó de alguna manera y con el barro de la tierra, con la evolución, creó el hombre. El hombre con lo natural, creó los animales, la luz, las estrellas, etc. Lo natural, el mundo que envuelve al hombre, el hombre con su espacio y su tiempo. Es una postura invertida, por tanto. Lo primero es lo de arriba y lo de abajo es lo segundo. No es el hombre quien crea a Dios y que desde este punto de vista se fabrica su religión, el agujero de asomarse a Dios, que es accidental en la vida, que se asoma el hombre solamente de vez en cuando, sino que en este segundo tiempo es Dios quien crea al hombre y está creando estas realidades inferiores. Esta inversión, este punto de vista de que es Dios el que crea y que el hombre es el creado, que Dios es primero y el hombre es segundo, que lo sobrenatural es lo primero y lo natural lo segundo, que Dios es primero y el hombre es segundo, que el tiempo y el espacio de Dios son los creadores del espacio y tiempo del hombre, esta inversión de una situación religiosa antiquísima y muy larga llevó a conclusiones muy serias. Primeras conclusiones. En realidad, si este es el mundo que crea y este es el mundo creado, la realidad, lo real, está aquí. Esto es lo real. Esto no es más que la proyección de lo real. O sea, aquí, el mundo de lo natural es una pared, un muro, en la cual, en el cual muro se proyectan sombras. Es el hombre con todo lo que le rodea. Sombras de la realidad. Esto lo tienen ustedes en el mito de Platón, en el mito de Er, al final de la República. Lo real es el mundo de arriba. El mundo de abajo no es real, es de sombras, no es nosotros. O sea que la realidad, el hombre verdadero, como Dios mismo, está arriba, en la otra parte de la lona. Y desde aquella lona, como con una máquina de cine, Platón veía el sol en vez del cine, nosotros entendemos bien lo de la máquina, se proyectan las figuras. Y las figuras que vemos en la pared, en el muro, en la pantalla, son figuras de sombras, no tienen entidad real. Bueno, pues este mundo, este mundo, todo esto, no es más que una proyección de sombras sobre la pared, sombras que tienen su realidad más allá de la lona. Por tanto, lo real es esto. Esto es irreal. Pero sucede que el hombre, acuérdense de los encadenados de la caverna de Platón, el hombre que nunca ha visto más que la pantalla con el cine que se proyecta, rápidamente concluye que la vida está en el cine, en la pantalla. Además es que no hay nada más. De una estrella, esto es la estrella, ve su vida y dice esto es su vida. Ve otro hombre, esto es un hombre, claro, un hombre que no hubiese visto en su vida más que cine, creería que la verdad es la que hay en la pantalla, cuando en realidad la verdad no está en la pantalla, no es real. Y así sucede que el mundo religioso que nos dice que Dios es el que crea y el hombre es lo creado, pasa rápidamente a una conclusión. El mundo de lo real es el mundo de lo que no se ve, que está más allá de la lona, y el mundo irreal es el mundo de lo que se ve. Lo que se ve y se toca no es real, es sombra y proyección de lo que no se ve ni se toca, que es lo real. Esto lo tienen ustedes estudiados de hoy en San Pablo. San Pablo dice que hay dos clases de realidades, unas que se ven y se tocan y otras que no se ven ni se tocan. Pero Grullo lo sabía igual. Pero San Pablo añade enseguida lo que nos interesa, con una diferencia. Las cosas que se ven y se tocan, pasan y se deshojan. No tienen apenas realidad. Las que no se ven ni se tocan son definitivas y eternas. Aquí está lo eterno. San Pablo está en la corriente platónica, platónica y persa. De forma pues que lo real es lo que no se ve, porque lo que se ve y se toca apenas es real, pasa, se deshace, se desmorona, porque no tiene entidad. Con lo cual vamos a hacernos otra vez unas preguntas que interesan. De manera que intentemos admitir que lo real está aquí y lo irreal está aquí, donde sucede que todo lo que nos rodea, todo lo que convive con nosotros, todo lo que es el hombre y su entorno, no es una realidad para esta forma de religión. Entonces, ¿qué tiene de realidad? La realidad de este hombre con lo que le envuelve es sencillamente que este hombre está de camino para arriba. Así como vino de arriba para abajo, ahora va de abajo para arriba. Esta es la realidad del hombre. El hombre no tiene más realidad que la de acercarse al mundo de lo real. Corramos un poco y preguntémonos. Si para el hombre de la primera etapa, para el hombre que crea a sus dioses, digamos para la idolatría, para el hombre que crea a los dioses, la religión es circunstancial. De forma que el hombre, casi casi pisándole la voluntad a Dios, se llega a asomar de vez en cuando por la lona y mira el misterio de Dios. O sea, si la religión es accidental, en el caso contrario de que Dios crea al hombre y a su entorno, ¿qué es religión? Y ahora ya podemos entrar en lo que es propiamente la lección de hoy. ¿Qué es la religión? Yo creo que es claro, después que dijimos lo que fue durante tanto tiempo y lo que creemos hoy que no es, aunque es una forma de religión, evidentemente. Si ahora es Dios que crea el mundo sublunar, o el mundo natural, y este mundo sublunar es un mundo de sombras donde la realidad no es real, sino en cuanto es proyección de la realidad que está más allá del mundo de las sombras, nos preguntamos ¿qué es religión?